Hola amigos, estamos por acá en Heavy Truck Simulator Y estamos con lo que viene a ser la última actualización que se ha venido Pues la verdad pues muy interesante las actualizaciones que están mandando los de Obilex Software Por aquí estamos viendo lo que viene a ser el camión Como pueden ver la llanta pues la llevo como que un poquito levantada Y esta llanta delantera pues ahora si que la llevo muy pero muy alta Vamos a ver esta, miren acá, pues no se si por la carga pues no va a bajar o que Pero ahí se mira más o menos lo que es el movimiento en las llantas Y lo estoy subiendo lo que es un poco porque me gusta así como que alto Vamos a ver por acá No pues aquí le damos en guardar Y esto es una, algo de la nueva actualización que se está viniendo lo que viene a ser en Heavy De que podemos elevar lo que son las llantas, lastimosamente creo que por la carga pues no me deja que estas de acá se levanten Y pues también esto que ahora si lo llevo como que más alto Miren por ahí ya se le mira un poquito lo que viene a ser este la desnudeza al camión Y vamos a ver lo que es este skin personalizado Pues este no hay algo que hacer pero tampoco me quería venir con un skin normal Esto sería el primer video también de la serie que voy a subir de todos los camiones de Heavy Truck Simulator Y pues vámonos, vámonos ya que vamos a bajar los datos Como saben este ha sido mucho lo que ha venido actualizando este juego Ha venido actualizando lo que viene a ser ya tenemos el mapa Poco a poco digamos que el sueño se va haciendo realidad Ya podemos ver lo que viene a ser el mapa que era algo que estábamos clamando bastantes Y pues a ver cuando se viene para poder guardar en la nube Que eso sería bastante fantástico Para que no perdamos lo que es el progreso de juego En algún dudado caso de que el juego se nos daña Pues vamos a bajar con este Menche Que este Menche la verdad pues a mi me gusta Me gusta su diseño Es que es un 19-19-34 Y también pues no sé en realidad que año será Pero tiene que ser por ahí como del 85-85-88 Ya en videos anteriores les he comentado que este camión pues no posee frenos de aire Al menos por modificación Pero la verdad muy bonito el camioncito Siempre he querido ocuparlo en el Euro En el Euro me gustaría ocuparlo Pero nunca pues nunca se me ha dado la oportunidad Pues yo creo que el camión que está de este Es un camión que es privado creo No está libre entonces pues Salimos como que medio mal por ahí Vamos a bajar un poco de espacio Me vine hasta acá Vengo de aquí de Sao Pablo Pero me vine hasta este punto Para que no se me fuera a hacer como que tan largo el video Ya saben pues que no me gusta lo que vienen a ser las películas Vamos a ver si logramos tomar una foto por acá Aunque choquemos Lo primero hecho y dicho Miren que ya nos quedamos por esta bendita foto Vamos a ver si logramos bajarlo de aquí o no Yo creo que nos vamos a quedar Creo que ya no vamos a llegar a los Santos Pero vamos a seguir intentando total Ya más está Solo por la bendita foto Miren lo que nos vino a pasar Vamos a ver Cuanto nos falta para salir de acá Uy si estamos lejos Prácticamente bastante Creo que Vamos a terminar de bajar Vamos a ver aquí Vamos a ver si logramos Logramos salir Vamos a hacer algún intento Vamos a cruzar todo Y vamos a ver si se puede o no se puede Es que que mal verdad Allí si que salimos mal con esto Vamos a ver si le ponemos Cambiamos velocidad No pues para allá Si que no va nada No pues nos atoramos Hasta ahí va a llegar lo que es el viaje Porque miren ya no creo que salgamos de acá Vamos a seguir intentándolo así También me gustaría que pudieran añadir lo que es poder soltar la carga Eso sería bastante genial Ya que la carga pues no se puede soltar mientras no llegamos Y eso pues está bastante mal Me gustaría que se pudiera soltar también esta carga Y pues nos quedamos atorados Pues hasta aquí Tocó dejar lo que es el mini gameplay Vamos a tomar la foto donde nos quedamos Bueno pues si veamos un poquito lo que viene a ser esta actualización Podemos subir este regreso hasta arriba Ah bueno pues si es cierto Puedo hacer eso Puedo hacer eso Se me había olvidado Se me había olvidado que puedo hacer eso Vamos a Darle en salir Vamos a esperar por ahí que cargue Vamos a darle nuevamente manejar Se me había olvidado que podía hacer eso Ya me estaba dando como que por vencido ahí pero no Ahorita me voy acordando que podemos hacer eso Como me lo guarda acá y ya pues ya no hablamos mucho y decimos para abajo Vamos a esperar por ahí que termine de cargar esto Ya al fin y al cabo que estamos cerca de llegar a este De llegar al destino Y nos tocó regresarnos Ya ven Este les dije que nos iba a venir a dejar hasta acá arriba Bueno y si vamonos Eso ha quedado como que un pequeño bug Vamos a ver allá están reales ya Todavía no Ahora si Vamonos Eso ha quedado como un pequeño bug En la velocidad Este te queda así como que haciendo eso Ese sonido como que lo tuvieras en retroceso Cuando en realidad pues estás hacia adelante Vamos poniendo freno de motor Y ahora si aceleremos a fondo Total ya no necesitamos Este la foto Ya sacamos la de Ya sacamos la miniatura Es que esta bajada pues me encanta Como se miran los camiones Cuando van bajando lastimosamente Que no tiene algún lugar donde digamos Como para poner modo foto Así como la tiene El USA y también este Digamos algunos juegos de PC No porque sería bastante fantástico Que pudiéramos hacer eso Para tomar unas fotos este Media geniales digamos Y ahora pues íbamos a intentar bajar rápido Uy ya le íbamos a dar vuelta a eso En este Heavy pues es bastante Como que bastante fácil este volcarte Si no andas como que muy listo Pues ahí ya Ya se te pegó esto Miren como la carga Como se hace Vamos a ver Por acá fue que Aquí éramos autorados Que nos subimos A esto A esto del separador Que está de la De la montaña digamos Si es que Estábamos lejos de De salir de esto Hubiera sido quizás Más adelante Tal vez hubiéramos Progrado salir Yo esperaba Que hubiera Como que una parte Tanto que bajado Y no recortarlo bien Yo esperaba Que hubiera como que Una parte así Para lograr Bajar lo que es el camión Pero no miren Acá veníamos a caernos Aquí no hubiéramos caído Si ya hubiéramos logrado Avanzar más Se puso como Que medio tedioso Les estaba comentando Que también quiero eso De que se pueda Desenganchar la carga Pues eso Bastante también Sería bastante genial Que pudiéramos Este De dejar Este No se la carga Por ahí Eso me gustaría La larga Muchísimo Otra cosa Que me gustaría Es que Podamos Ver lo que Es el motor Que tipo de motor Tienen los camiones El estilo de caja Que llevamos Bueno pues eso Sabemos Más o menos Por los cambios Que se van haciendo En este punto Sabemos De cuanta De cuantas velocidades Es Por lo menos Este es de 12 Pero no me he fijado Si todos son de 12 De 12 cambios No me he fijado Si habrá alguno Que será de 6 Bueno pues los pequeños Creo que si son de 6 No me recuerdo bien Ya tengo mucho De no manejar Uno de esos pequeñitos Pero ya pues Miren esa L Que formé Bastante peligrosa Esa L En la vida real Es muy Pero muy peligrosa En la vida real Creo que aquí Pues no hubiéramos Bajado Verde Vamos hacia el puerto Me gusta mucho Lo que es este Esta carretera Es una de las mejores Que tiene Que tiene este videojuego Esta y la de Araxa La de Araxa También es Es bastante genial Bueno pues Aquí si prendemos Que esta carga Como me jame Aquí si nos bota Vamos a terminar Bajando como que Más rápido Pero yo creo que La que tiene más curvas Creo que esta Es esta de los santos Es la que tiene Como que La carretera Más peligrosa Además pues Como que no son tantos Las demás Digamos que son Como semi Pasajeras Ya esta semana Vamos a ver Si se viene El skin Pac-Man Del Heavy Boost Simulator Voy a ver Si lo subo No se El martes Si martes O miércoles Vamos a estar subiendo Ya el skin Pac-Man El Pac-Man Skin Vamos a subir ese Y vamos a ver Para que autobús Lo hacemos Estoy pensando en eso todavía No se si hacerlo Para el nuevo O dejarlo para otro Pero si por allá Si vienen Ya vamos a ver Ya vamos a ver En cual se va Lo voy a hacer Todo pero todo negro Y con amarillo Para que se vea bien El Pac-Man Vamos a ver Vamos a ver Si hacemos El Pac-Man Chino Pero no verdad Como Pac-Man El que me está pidiendo Es el skin De México Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer El mexicano Tenimos suerte Aunque no se En donde veo La suerte Creo que la suerte Está en que No volcamos Por ahí Y es que está La suerte Bueno pues ahora Si Ya casi Llegamos Muy interesante El entorno Que va tomando Este videojuego Este De los Los camiones En gasolinera Los camiones En lo que vienen A ser las empresas Camiones A la orilla De la carretera Digamos Que están También En lo que viene A ser esto De las De las Gasolineras Está muy Pero muy interesante Todo lo que va Tomando Como ya En videos anteriores Se los había comentado Este videojuego Pues llegaba Llevaba ya Un rumbo Como para ser Uno de los mejores Y pues prácticamente Poco a poco Está llegando Hasta la fecha No escucho Como que rumores De un nuevo juego Por parte de Heavy Por parte de Dynamics Digamos o menos Porque Heavy Es el juego No No escucho Ningún rumbo Este Por ahí Se rumoraba De que se venía En Duke American Heavy Pero bueno Pues Quien sabe Ahí solamente ellos Y pues No sabría Decirles más Vamos a ver Con que más Se viene En esta ocasión Que actualicen Nuevamente Han actualizado Lo que es este juego Vamos a ver Que onda Saber que actualizan Este En Heavy Bus No sé Tal vez un nuevo Autobús Una nueva ciudad O tal vez Incluso Es posiblemente Que se dé La posibilidad No lo digo Pero que se puedan Subir las llantas Del eje Este Que son Este De dos ejes Traseros O también Por ahí Este Que se pueda Lo que viene A ser Este Que Se pueda mover Lo que es La única Subirla Bajarla Y esto Pues estaría Grandioso Ya quitemos Esto Esto es lo que Les comentaba Miren Los automóviles Acá Los carros Los camiones Que están En esta zona Pues este Se miran bastante Bien Así como que Parqueados Me gusta mucho Como es que se ven Y pues Vámonos Incorporando Por acá Nos metemos Y aquí Ya hemos llegado Al puerto Nos salió Un viaje Casi De 14 minutos Vámonos Renando Y bueno Pues acá Ya hemos llegado Le damos Ahí Le damos En ok Y listo Pues ya Hemos entregado Lo que viene A ser el viaje Aquí está El skin Se los estaré Dejando En la descripción Del video A los que Lo quieran Utilizar Pues no fue Algo Como que Tan así Como que Tan bonito Pero bueno Espero que les guste Amigos Esto sería todo No olviden Comentar Suscribirse Nos vemos En un próximo Video Hasta pronto Amigos